Son los concursos de bandas los que exigen mayor desempeño y trabajo en la preparación de la banda. A pesar que en la presente gestión no se pudo asistir a ningún concurso, pero con la esperanza que en la próxima gestión puedan participar. Y por supuesto que esta es una ocasión especial para que ellos puedan estar presentes acá en las instalaciones del Instituto Americano. Señoras y señores, una vez más vamos a dar la más cordial bienvenida con este aplauso a la banda de guerra de la banda de música salesianos Don Bosco Quintanilla. La banda de música es actualmente dirigida por el su oficial mayor hermanero Ríos Montalvo, los instructores Luis Miguel Choque, María Estefanía Ríos y Azat Terrazas. Esta noche ellos nos interpretarán los temas Invictus, Marcha Ética, Cadencia de Percusión, Mix Duo Dinámico, Encuentros, Mix de Morenadas y Marcha Rusa. También agradecemos y damos la bienvenida al director general, al referendo padre Juan Aparicio Barrián Echea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!